¿Qué es el sector de la economía? ¿Qué es el sector de la economía? Un solo Uruguay representa a un sector muy relevante del país, a gente de trabajo, que está pasando por un momento muy difícil. Y realmente creemos que el agro y la agroexportación son la punta de lanza del desarrollo del país en el siglo XXI, que va a ser el siglo de los alimentos. Tenemos que aflojarle la rienda al agro porque si lo tenemos con la rienda corta lo tenemos asfixiado, no anda. Si el agro anda, detrás vamos todos los demás. ¿Lo principal para la economía? Es el motor de la economía, el desarrollo agropecuario y agroexportador, especialmente en este siglo, el siglo de los alimentos, que Uruguay tiene la posibilidad de ser vidriera en el mundo, un gran productor de alimentos agroecológicos, naturales, de alto valor. El motor va a ser la vanguardia, la punta de lanza de la producción nacional. El motor va a ser la vanguardia, la punta de lanza del desarrollo agropecuario y agropecuario y agropecuario.